Un llamado urgente para que las vacas de un ato de Puerto Boyacá, vecino de una explotación de ecopetrol, dejaran de tomar petróleo, fue hecho desde ¿qué tal esto? El ato sigue viviendo su época de vacas flacas y la mitigación de las afectaciones del pozo apenas está en camino. Todo esto, de donde está esta trocha. El pasado 7 de abril, Noticias Uno presentó esta tragedia ambiental. Los pescadores, todo esto está contaminado. A la ciénaga de Palagua, ubicada a 40 minutos de Puerto Boyacá, se la estaría tragando el crudo. La muerte de ganado, peces y aves daría cuenta de la catástrofe. Según los habitantes de la zona, lo que corre por debajo de estos pastos son restos de crudo. Podemos observar cómo las praderas vienen siendo lavadas por hidrocarburos. Y algunos depósitos o manantiales de agua vienen siendo desplazados por grandes vertimientos de hidrocarburos. Quienes allí habitan, responsabilizan directamente a Ismocol, la empresa contratista de Ecopetrol que opera en el territorio. Ecopetrol, Ismocol, nos atropellan, nos han quitado todo, todo. El lugar más afectado es la finca El Desquite, en donde hay 115 pozos de petróleo de propiedad de Ecopetrol, pero operados por trabajadores de Ismocol. Estamos desesperados porque contra una empresa de esas tan importantes, de tanto dinero, nosotros no estamos manateados, no podemos hacer absolutamente nada. Las tuberías que ellos tienen acá están de mal estado, ya que ellos se mantienen rompiendo a cada momento. ¿Cómo quedan mis manos? Hoy, ocho meses después de presentada la denuncia, el daño ambiental no ha parado. Hace tan solo un mes, según líderes de la región, el ternero que aparece en este video fue víctima de otro pozo abandonado, repleto de crudo. El animal, a diferencia de otros de su especie, sobrevivió, pero los daños fueron evidentes. Hoy en día nos encontramos aterrorizados, puesto que las evidencias demuestran cómo hace presión desde la parte profunda del terreno hacia afuera y sale crudo. Y ninguna autoridad ha tomado acciones para frenar el problema. Hace ya más de 17 años que venimos haciendo las denuncias, dándonos cuenta cómo algunos pozos que se encuentran abandonados en la zona, vienen emanando crudo a la superficie. El 4 de diciembre, por solicitud de la comunidad, una comisión de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana visitó Campo Palagua y evaluó las denuncias de los líderes. La comunidad evidenció el espejo de agua de la ciénaga, que es el área, se redujo de 7 kilómetros cuadrados a 5, que es significativo. También se detectó que existen más de 600 pozos en este momento funcionando en la zona, cuando la licencia ambiental, al parecer, según la comunidad, ampara alrededor de 758. En las próximas semanas se conocería el resultado del estudio realizado por la Contraloría. No queremos que nos pase lo que sucedió en Barranca Bermeja con el pozo Lizama 158. Ya no queremos más excusas, ya no queremos más estudios, ya no queremos buenas intenciones. Lo que queremos es que haga presencia aquí las autoridades y le pongan freno a esto. No queremos otro Lizama.